¡No me he hecho! ¡No me he hecho! ¡No me he hecho! Tras el lamentable fallecimiento de 13 personas que murieron en la discoteca Tomás Restobar, ubicada en la urbanización industrial Infantas en Los Olivos, las autoridades del citado distrito han negado responsabilidad en ese trágico suceso. Hasta el momento se conoce que la empresa que administraba ese lugar recibió dinero de Reactiva Perú y el local estaba suspendido desde el año pasado durante la gestión del hoy congresista Daniel Resti, cuando éste ejerció como gerente de seguridad ciudadana de esa jurisdicción. El pasado 22 de agosto, alrededor de las 9 y 30 de la noche, más de una docena de jóvenes perdieron la vida en una fiesta clandestina que fue convocada a través de las redes sociales en pleno estado de emergencia nacional producto del nuevo coronavirus. Según unas últimas imágenes difundidas, se puede ver que producto del operativo, los asistentes de ese centro de entretenimiento intentaron escapar y en ese intento de huida, las personas se aglomeraron en una angosta escalera que da la salida por lo que se formó una estampida generando que los jóvenes pierdan la vida en ese lugar. Algunos testigos aseguraron que durante la intervención la policía hizo uso de gas lacrimógeno dentro del local, versión que fue desmentida en un comunicado del Ministerio del Interior emitido a pocas horas de ocurrida la tragedia. Por su parte, el comandante general de la policía, general Orlando Velasco, dijo que durante la intervención se cumplieron con todos los protocolos establecidos para hacer cumplir la norma sobre la inmovilización social obligatoria. Un primer informe pericial rojó al que no se encontraron indicios de evidencias de uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos policiales que participaron del operativo. De acuerdo a la información de la lista de beneficiarios que publicó el Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa Moditex CRL, encargada de la discoteca Tomás Restobar, recibió un crédito de 9.066 soles del programa Reactiva Perú. Cabe señalar que el préstamo recibido tiene una cobertura del 98% por parte del Estado. La mencionada empresa, bajo la representación de Leandro Montoya Callirgos y Nélida Irena Díaz Serrano, no solo es dueña del establecimiento en el que ocurrió la tragedia, sino que se dedica a tres actividades económicas diferentes. Según la SUNAT, esa compañía también se dedica a la fabricación de prendas de vestir, venta minoritaria de productos textiles y calzado y otras actividades. En este último segmento se encontraría el negocio de entretenimiento nocturno. Por otro lado, Javier Zulca, regidor de la Municipalidad de Los Olivos, mencionó en RPP que Daniel Urresti, cuando ejerció el cargo de gerente de seguridad ciudadana, clausuró de manera definitiva el local en el 2019. Sin embargo, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, comentó que el local tenía que renovar su licencia en diciembre del año pasado, pues la que tenía carecía de valor, ya que solo era para el rubro de restaurantes. Por su parte, el alcalde Felipe Castillo afirmó que su única responsabilidad en la tragedia ocurrida es estrictamente emocional y sentimental. El rubro maestre aseguró que hizo todo lo posible para ordenar el distrito en la medida de las posibilidades financieras, debido a que recibió una economía destruida de la anterior gestión y por la propagación del coronavirus. Finalmente, se informó que los policías que intervinieron en la discoteca pasarán por una prueba de descarte del COVID-19. Además, el Ministerio de Salud dio a conocer que cerca de 19 de 63 vecinos de las zonas cercanas a la discoteca dieron positivo al coronavirus.